Si hace un año cuando me dijeron que ahora proclamaron hubiese sido de verdad un marco público independiente sería imposible que a día de hoy estuviesen económicamente mejor de lo que más sería imposible, no sé, dentro de 40 o 50 años pero a día de hoy sería imposible con lo cual es directamente mentira Hola, ¿qué son los dos? He estado a creativo Este vídeo se llama si no se me oye eso, sabes Bueno, hasta el próximo dale like, comentar y suscríbete En este video ni voy a poner mis redes sociales Estoy todo cansado, ¿sabes?